Báilalo, para el mañadito Y se, escúchalo Y se, llamare Para pinos de la, de la dieciséis Báilalo, así, así Escúchalo Para los amieses de Santa Bárbara, Monoya Para yuno siempre Por famoso a la verga El más poderoso Para ladies sonideros y conciertos sonideros de ver Disco nuevo El más poderoso ¿Cómo se llama? El más poderoso Y pagaré llorando Y pagaré llorando Por favor Para mi doctor Charpez Y todos los sanamigos San Papito del Guate para el potro Llegaron desconocidos 13 Cuando vuelve a Tascala Serán hermosos Dice Más poderoso Báilalo Para hermosa Lucy Suéltalo Álvaro Cortés Pagaré por tu amor Y no, no No puedo acostumbrarme a vivir sin ti Ya llegó mi franquita sonidera Llegó la hermosa Cherli La bella Lucero Ser famoso Sabroso Sabroso Tacubayo TV Dice Grábalo Comenzó la rogui porque yo se fue Para J.8 Toma las cámaras que nos acompañan Dice Por culpa de ese rogui me toca su fin Los noviosos de Santa Bárbara Almoloya Para el Junior Siempre de los brazos Puro famoso La verga Con los niños Sabroso Sabroso Dice Escuchalo Báilalo Goza Con el famoso un saludo Para el diablo de Samba Para el sapito Ángel Para el señor Para el famoso Gárgola Que ya vuelve muy chiquentarilas Venga con mis de parte del sobrino A Zagusa y Orlia Siempre Goza la verga ¡Gorda! Dice ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Gorda! ¡Gorda! Para los coches de Zagateco Tlaxcala Toda la banda de la piedad Rabona ¡Gorda! 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 Cebollita Salmanocha Para el Eches Y Trapidos Forever Y el Perico Hoy Pásala Así Así Cumbia Pásala Pásala Pisto nuevo El más poderoso Exquisito Pagará por tu amor ¡Gorda! 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 Y no ¡No! Puedo con su carne a beber ¡Sí! ¡Yo! Como dice Vicente Fernández Con dinero o sin dinero Mis salido más primero Para Gaimito Champi ¡Escanto! Gaimito Yunos Al Zampachito Salavia Siempre ¡Gorda! 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 El famoso Chavis Amorgiani Su pelle mate Famoso ¿Por qué voy a sufrir por ti? ¿Por qué voy a sufrir por ti? Si no me valoraste Condenada Nada más se la pasabas en los bailes del famoso Pásala Escúchalo Pimíños de la calle Se me van a cerrar el famoso Escúchalo Pimí tubo Favroso Escúchalo Los que viajan lejos con papá famoso Chivo Viz Angelito Pérez Organización La Raza La famosa Tania de Isla Guadal Por un ser de llave La banda que esa dicta tiene Al famoso Al famoso Al famoso Para la familia Tapa El famoso Roberto y el Chavis Y la hermosa La pequeña Yami Se me vamos a ver Hola guapo